Baila, baila Soy morena ¡Adiós! Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En mi piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche y se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche y se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ¿Cómo están después de la semana cortada? Que parecía ayer viernes, parecía lunes Y hoy es sábado Por favor, bienvenidos a todos ¿Cómo están del otro lado? Yo súper feliz, contenta de comenzar este fin de semana Ya que el fin de semana pasado estuve ausente Pero nuestra música estuvo presente, actualizada, claro que sí Para todos los seguidores de nuestro programa Bueno, obviamente gracias a Evas Estética Tengo que saludar Gracias por acompañarme en tratamientos faciales, corporales Hoy estoy bien, recién vengo de Evas, les comento Porque todas las mujeres nos vamos para el centro de belleza Porque sí hace milagros Les cuento que hace milagros Entonces usted se va a ver un antes y un después Detrás de cámara me van pasando texto Y bueno, no voy a repetir lo que dicen detrás de cámara Pero un antes y un después en el centro de estética No, no, todo bien, me hacen los deditos, claro Me está queriendo decir que corporal se va notando Facial también se nota Y bueno, y también el pelo, todo, todo Evas es el centro de estética perfecto Porque peluquería, depilación definitiva Masajes reductores corporales Radiofrecuencia Bueno, todos si pueden entrar en la fanpage de Evas Estética Instagram Lo pueden hacer Y en las tendas publicitarias obviamente Están sus direcciones A donde se puedan ir No hasta sábado Hoy a la mañana Estuve justamente por Evas Decía Comenzamos nuestro programa como un poco así ¿Dónde estamos? Claro Nos confundió el feriado provincial Porque fue nuestro, nada más Por eso ustedes veían Todos los programas diarios De nacionales Seguían como que un día más Claro, sí, para todo el mundo Nada más que era el nuestro Por nuestros cuarenta y cuatrocientos sesenta y seis Años de nuestra provincia Celebraron con un frío La verdad Aplausos para los que estuvieron ahí Por favor Yo anduve tempranito Y vi ya había mucha gente desde la mañana Ya hacía mucho frío Excelente la organización Saludo y felicito a todos los artistas Que estuvieron presentes en el escenario Brindando su música Y nosotros Yo no Por obviamente Hacía mucho frío, frío, frío Pero estuvieron nuestra cámara de televisión Allí captando todas las imágenes Todas las imágenes De lo que fueron los artistas Que pasaron por el escenario mayor Estuvieron muchos locales Estuvieron Mulieris Claudio Acosta Que estuvo también en nuestro programa Unos fines de semanas atrás Dani Pessi me parece No recuerdo Bueno, varios locales Y también estuvieron Obviamente Estos artistas nacionales Que vinieron a engalanar También como los nuestros Este evento ¿No? Los Palmeras cerraron Marcelo Toledo También estuvo En la parte folclore Néstor Garnica Que dijo Viene una nota Néstor Que decía que hace 10 años Que uno estaba en el escenario Por favor, Néstor Bienvenido Ay, cuántos artistas Faltan por pasar ¿No? Y el deseo de todos Estar ahí arriba ¿Quién más estuvo? A ver Luciano Pereira Claro Porque las chicas Babero Se fueron con carteles De todo así divino Luciano Pereira ¿Quién más? Por favor Los Palmeras Ternura Que ya como que es un clásico Ternura es medio santiagueño Coplanacu también estuvo Ay, tanto Yo por favor lo vi Por ahí en unas transmisiones De Facebook y eso Pero obviamente Está mi equipo profesional Y estuvieron allí Allí con el frío Y todo Capturando imágenes Para que podamos disfrutar Desde la casa ¿No? Vamos a arrancar ¿Les parece? Vamos a disfrutar De este artista Santiago Nuestro Que también se sumó A los festejos De nuestra provincia Que fue el 25 de julio El día jueves Que se realizó En el Parque Aguirre Esta fiesta divina Bonita, hermosa Vamos a disfrutar ¿Les parece? Vamos a disfrutar De Marcelo Toledo Con ustedes La carera De las criollas Hasta tu rancho He venido Por última vez A darte la despedida Y marcharme después Solo Dios sabe Las venas Que llego al partir Puede ser que andas Un día Que acuerdes de mí Miradas con la mujer Vuelvo a asegurar Quieren olvidar A nuestra capacidad Arbordito de azucar Marchito y sin flor A veces vuelvo Sin fruto Mi vida soy yo Ahí va la otra Si un pecado fue querer Perdóname mi pie Ya se me apavorecido Para no volver Alza tu vuelo Paloma Si no te querés Si es que tienes Otro dueño Quédate con él ¡No me diva! Salto la luna En el cielo Y dio su claridad Pero al ver Tus bellos Al dulce Volvió Por si acá Arbordito de azucar Marchito y sin flor A veces vuelvo Sin fruto Mi vida soy yo Si para que no quieras Tengo que peinar En amor siempre vivo No me hagas llorar El llanto Pero no hay llantos Mi flor de chaguar Que casi ha vuelto a mear Respira no más Son tres pilas Que se han hecho Y caeré en mi dolor Como el que va creciendo Me conste tu amor Por lo que nos curamos Y te acordarás A vecina de tu pan Por si acá y chaguar Que se han hecho Para que no quieras Y te acordarás Tengo que ser En el fondo Y todo el que nos curtó Hablando el fondo Y goto Conoce a la luna, te vino a buscar, con el pion y del viento, saliste a bailar. Reludiaban los brillos, en el viejo Sausa, y el gallo de la breña, todo su carla. ¿Por qué nos juramos, que te acordarás, la vecina de Atufa, Torcita y Chagua?